¿Qué dice que antes mola el caballo trotón? ¿Qué dice? Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Había un caballo en el monte que corría y que trotaba Su cola era elegante y su pelo color marrón Su cola era elegante y su pelo color marrón Un día que corría mucho una espina se clavó ¡Ay! ¡Qué dolor! Un día que corría mucho una espina se clavó ¡Ay! ¡Qué dolor! Y corriendo, corriendo, corriendo llamaron al doctor ¡Doctor! Y corriendo, corriendo, corriendo llamaron al doctor ¡Doctor! Y el doctor corriendo, corriendo la espina le sacó ¡Chas! Y el doctor corriendo, corriendo la espina le sacó ¡Chas! Y el caballo contento, contento, trototototro ¡Dóóóóóóó!